El FBI ya no necesita una orden judicial para obtener el historial de navegación de cualquier ciudadano. Fallos en el protocolo Bluetooth que permiten suplantar a dispositivos de confianza. Un grupo de hackers amenaza con publicar trapos sucios sobre Donald Trump tras el hackeo de un conocido bufete de abogados. Las sirvientas malvadas están de vuelta con Thunderspie. Nuevo ataque contra interfaces Thunderbolt. iOS 14 ya está disponible, sobre todo para los que saben dónde encontrarlo. Ragnarck Locker, el ransomware inusual que te instala una máquina virtual. Una red social de cervezas, la herramienta perfecta para descubrir personal y bases militares. Una fuga de información digna de película de espías. Planos de misiles supersónicos comprometidos por el gobierno chino. Tierra de hackers a la vista. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio más, esta vez el cuarto de Tierra de Hackers. No podía faltar, como todas las semanas, mi amigo y compañero Alexis Porros. Hola Alexis. Buenas Martín, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Bien, como siempre digo, con muchas ganas de empezar este episodio y creo que esta vez traemos más noticias de lo habitual. Normalmente estamos en una media de seis, ¿no? Sí, a este capítulo venimos con ocho noticias. Ocho noticias. O sea que estar listos, poneros cómodos y yo creo que podemos empezar. La primera noticia me pareció muy interesante y resulta que, sobre todo aquí en Estados Unidos, el Senado le acaba de dar el poder al FBI para tener acceso sin orden judicial al historial de navegación de todos los ciudadanos. Lo que digo es, básicamente, que el FBI, la CIA y en general las fuerzas del Estado van a poder acceder a qué páginas visitas en Internet sin tener que contar con la aprobación de un juez. Esto, evidentemente, abre la pregunta, pero sobre todo la posibilidad de hacer un espionaje masivo porque si no hace falta ya la orden de un juez, que normalmente es el que indica en base al caso específico de la persona a la que quieren acceder la información, es la que suele poner el filtro, pues esto abre la posibilidad de que se empiece a recolectar información de manera masiva. Este proyecto de ley sucedió como parte del proceso de reautorización del famoso USA Patriot Act, que si los oyentes no están familiarizados, pues es una ley a nivel federal en Estados Unidos que realmente las siglas vienen siendo, el significado textual, viene siendo algo como ley para unir y fortalecer América, proveyendo las herramientas apropiadas requeridas para impedir y obstaculizar el terrorismo, pues es una ley que surgió justo después de los ataques del 11 de septiembre. Es una ley que básicamente permitía al FBI, a la CIA y a la NSA empezar a recolectar de manera masiva información sobre todos los ciudadanos y extranjeros, evidentemente. Esto, de hecho, es lo que reveló más tarde, en el año 2013, Snowden. De hecho, el historial del Patriot Act al principio se aprobó sin ningún tipo de oposición, porque, claro, toda la ciudadanía americana estaba en shock por el tremendo ataque terrorista que había sufrido y se aprobó esta serie de leyes. De hecho, los periodistas lo dictaban como que Estados Unidos había elegido protegerse en vez de su libertad. Esta ley, la aprobada por Bush, caducaba en 2005 y en 2005 se volvió a votar una extensión donde hubo algunos cambios y restricciones, pero básicamente se mantuvo igual. En 2015 volvió a caducar y ahí ya era donde habían salido las revelaciones explosivas de Snowden sobre el espionaje masivo que se estaba llevando a cabo. Y entonces, una de las cosas que hicieron, cosa que yo no sabía hasta que me documenté en la noticia, es cambiar el nombre del Patriot Act al USA Freedom Act, que también tiene tela esto, porque de repente ha pasado de la ley patriótica a la ley por la libertad. Una de las cosas de los poderes que se le retiró, por ejemplo, a la NSA es la capacidad de almacenar los datos sobre llamadas telefónicas y lo tienen que hacer las compañías telefónicas ahora. Es decir, en vez de la NSA poder almacenar ese tipo de información, en principio se dice que eran solo metadatos, pues lo tenían que hacer las compañías de telefonía y entonces la NSA podía, una vez más, caso a caso, pedir esa información a las compañías telefónicas, en vez de tenerlas ellas directamente y no tener que dar cuentas a nadie. Insisto, esto fue producto de las revelaciones de Snowden. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Pues tocaba una vez más renovar la ley, porque había caducado, de, en este caso, el USA Freedom Act. Un famoso senador aquí en Estados Unidos, Ron Wyden, que es una persona que está muy concienciada con el tema de la privacidad, intentó eliminar de lo que viene siendo la extensión del Patriot Act, intentó eliminar unos poderes que se le daba de vigilancia sobre la población a las fuerzas del Estado. En este caso, lo que comentaba, el poder acceder a qué tipo de páginas acceden en Internet. Lamentablemente, la enmienda que él proponía, es decir, existía el proyecto de ley para extender el Freedom Act y él sugirió una enmienda, que estos son términos legislativos aquí en Estados Unidos, para añadir, digamos, que un párrafo donde sea, oye, esto no se le debe permitir a las fuerzas del Estado, es decir, el acceso a los datos de navegación. Pues no pasó por un voto. De hecho, una de las curiosidades que sorprendió a muchísima gente es que senadores como Bernie Sanders, que son unos de los que cuando hacían campaña eran los primeros en dar la voz sobre que habría que defender la privacidad de los ciudadanos, no se presentó. Él y otros muchos demócratas de los que se esperaba que votasen a favor de esta enmienda para prevenir que las fuerzas del Estado tuviesen acceso a esa información. Esto fue un escándalo para muchos, sobre todo para instituciones que defienden las libertades digitales de la gente en Internet. La cuestión es que todavía no está todo perdido. La verdad es que estamos en una situación donde no deberíamos, pero no está todo perdido. Esto es un proyecto de ley que, según leía, tiene que ahora pasar a la Cámara de Representantes y ser aprobada allí. Hay una persona que todavía puede añadir esta enmienda de nuevo al proyecto de ley, y esa es Nancy Pelosi, que si la gente ha estado siguiendo un poquito la política en Estados Unidos, que es un poco de prensarrosa, la verdad, pues Nancy Pelosi fue la persona que inició el impeachment para destituir a Donald Trump. Pues ella tiene el poder de, creo, unánimemente, insisto, yo no soy un abogado ni un experto en leyes, esto es lo que me he documentado, de poder añadir de nuevo esta enmienda. A ver si nos salvamos por los pelos, sí. Por los pelos, sí. Efectivamente. A ver si nos salvamos por los pelos, sí. Y, de hecho, hay ahora una recolecta de firmas en marcha y, de hecho, también una llamada a que los ciudadanos se tomen esto en serio por parte de organizaciones como ACLU, que es muy famosa en el tema de los derechos y libertades en la red, y otras organizaciones también para que los ciudadanos presionen a los gobernadores. Es un poco como funciona aquí la política en Estados Unidos, donde lo que se hace es publicar los teléfonos, esto es legal, son teléfonos públicos, no quiero decir que nadie esté haciendo doxing, para que los ciudadanos individualmente empiecen a llamar a sus gobernadores diciéndole que para ellos esto es importante y, si no, pues claro, los gobernadores lo que entienden es que si no van a perder el voto. Y, la verdad, esto da para un debate, ¿no? Porque, ¿cómo nos podemos proteger ante esto? Cuando se dice que el FBI puede acceder al historial de navegación de los ciudadanos, se entiende que no es que literalmente estén hackeando tu ordenador y sacarte el historial del navegador, es más bien que probablemente cooperan con los proveedores de Internet. Entonces, en este caso, una VPN, pues ayudaría muchísimo y siempre hay el debate sobre si una VPN, pues realmente hoy en día no hace falta o si hace falta, pues aquí en Estados Unidos a lo mejor esta es una razón más para utilizar una VPN, porque en este caso tu proveedor de Internet no podría ver qué página estás visitando. Por otro lado, realmente solo estamos moviendo el problema de un sitio a otro. En vez de confiar en el proveedor de Internet, tenemos ahora que confiar en el proveedor de la VPN. Pero si bien ha habido muchos casos de VPN que en actas judiciales se ha probado que cuando decían que borraban los logs realmente no lo hacían, uno de los famosos casos es la VPN llamada Hide My Ass, que hace varios años fue utilizada por ciertos ciberdelincuentes. No recuerdo los detalles, pero para hacer de sus fechorías, por así decir, y cuando le vino el gobierno o las fuerzas del Estado a este proveedor de VPN a pedirle los logs y la información, la tenían toda, a pesar de que decían que no. Pero bueno, sabemos 100% que los proveedores de Internet seguro almacenan la información. Entonces, yo creo que esto es una buena razón para empezar a utilizar VPN la gente que no la está utilizando. Sin olvidarse también del DNS. Hay que utilizar DNS sobre HTTPS o, si estás utilizando una VPN, pues en concreto utilizar el servidor DNS de esa VPN. Porque si no, sería otra manera en la que los proveedores de Internet podrían ver qué páginas estás visitando. También has comentado el tema de las llamadas. ¿También pueden acceder a los registros de las llamadas? ¿A qué teléfonos has llamado? ¿Qué llamadas y de qué números has recibido? Sí, eso es más, estaba presente y de hecho se limitó, como mencionaba antes, en 2015. El contenido de las llamadas teóricamente no tienen acceso. Insisto, teóricamente, porque si recuerdo bien, Snowden afirmaba que accedían al contenido de las llamadas. Sí recuerdo bien. Pero realmente, por ley, ellos no tienen acceso a esto. Tendrían acceso a los metadatos. ¿Qué quiere decir metadatos? Pues quiere decir, este teléfono ha llamado a este teléfono a esta hora durante tanto tiempo. Esos vienen siendo los metadatos. Entonces, yo creo que eso todavía sigue presente. Es solo que en esta extensión se intentaba añadir este caso de poder acceder a las páginas que visitan los ciudadanos y había esta enmienda para eliminar ese poder que se le quiere dar a las fuerzas del Estado para mantener la privacidad que deberían tener los ciudadanos desde mi punto de vista. Y cuando decimos el historial de navegación, bueno, supongo que las páginas que van por SSL o TLS igual esas no tienen acceso a ellas. Pero como has dicho, que si tienen acceso a los registros DNS igual pueden inferir a qué páginas te has conectado por los dominios de DNS, ¿verdad? Efectivamente, claro. A la hora de resolver por defecto normalmente el router que te viene con tu proveedor de Internet lo está configurado para que utilices su servidor DNS. Entonces, a la hora de resolver la IP de una página política, digamos, pues ellos van a saber que has visitado eso. Entonces, la cuestión, lo que decía el senador, yo me vi su charla de siete minutos, bueno, su charla, su intervención en el Senado, mencionaba algo que, por un lado, yo sé que no es una persona técnica, es un señor de 60 años, pero sé que está muy concienciado con esto. Y él mencionaba que uno de los casos era una persona que buscaba información en Google sobre una enfermedad, ¿no? Y de repente lo ponía como un ejemplo de información súper sensible. Pero claro, en principio, como tú bien dices, Alexis, al estar cifrado por SSL no se puede acceder a la búsqueda que estás haciendo en Google. La información que se tendría es que tú has visitado Google. Lo que pasa es que si a lo mejor tú lo que estás visitando es la página de una institución psiquiátrica, pues claro, eso es información muy, muy personal que no tiene por qué saber nadie. Pero sin ir más allá, ¿qué tipo de porno ves? ¿Qué tipo de cosas buscas en Internet que luego le das al link y vas a ellas? ¿En qué tipo de foros te mueves? ¿Qué postura política puedes tener? ¿En qué redes sociales estás? Muchísima, muchísima información se puede extraer de las páginas que tú visitas. Y yo diría hasta que se puede crear un perfil perfecto sobre tu persona, solo basándose en tu historial de navegación. Y sobre todo, una de las cosas que se mencionaba era que esto ha sucedido especialmente ahora durante el COVID en el que todo el mundo está en casa, trabaja desde casa y utiliza Internet a todas horas. Iba a comentar que también como tienen acceso a los metadatos de las llamadas, igual pueden utilizar tu número de teléfono móvil, que como todos sabemos es bastante utilizado para el registro, incluso autenticación en redes sociales o sistemas de mensajería como WhatsApp y similares. Igual, combinando las dos, la información de navegación y tu número de teléfono, pueden también identificar tus conocidos o en qué redes sociales realmente tú eres el usuario, cuándo has accedido o todo esto. Claro, desde luego, eso está muy bien pensado. Esto es una forma más de recolectar más información a la que ya tienen y crear un perfil todavía más ajustado sobre cada individuo en Estados Unidos. Porque, insisto, esto no es algo que es, bueno, vamos a centrarnos en esta persona en concreto por la razón que sea e intentar saber todo sobre ella. Esto es a nivel masivo. Ya no hace falta una orden judicial. Lo pueden hacer cuando quieran, como quieran y por la razón que quieran. Bueno, hay que pensarse un poco el tema de la privacidad, usar VPNs, la caja de Faraday y estos temas. Yo vengo con una noticia sobre vulnerabilidades en Bluetooth. En concreto, una vulnerabilidad que se llama Bluetooth Impersonation Attacks del acrónimo Bias, B-I-A-S, que han publicado unos investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza y que esta vulnerabilidad está en el protocolo Bluetooth clásico, diferente del Bluetooth Low Energy, que permite la suplantación de dispositivos emparejados premiamente con el dispositivo objetivo sin la interacción de la víctima. De nuevo, como en episodios anteriores de Tierra de Hackers, este es un ataque de tipo cero clic y de así, de esta forma, obtener acceso completo al dispositivo objetivo. Quería comentar algo interesante. Los investigadores se descargaron el estándar Bluetooth, que está disponible públicamente, y se lo leyeron para encontrar las vulnerabilidades que de hecho han publicado. Estos investigadores no son nuevos en el tema de seguridad Bluetooth, pero leerse el estándar Bluetooth, que tiene unas 3.000 páginas, tiene bastante mérito ya de por sí, incluso si no hubieran encontrado las vulnerabilidades. La verdad es que es una buena lectura para dormir cuando uno tiene insomnio. Yo cuando me lo he descargado he visto, la verdad es que sí tiene 2.900 páginas, y me he tirado bastante tiempo leyendo solo el índice, digo, madre mía. Bueno, entre 3, igual dividiendo, tocan a menos, 1.000 páginas cada uno. Pero bueno, quería comentar que las condiciones del ataque son las siguientes. El atacante debe estar dentro del alcance inalámbrico del dispositivo Bluetooth objetivo, obviamente. El atacante debe conocer la dirección MAC del dispositivo Bluetooth emparejado previamente, que se va a suplantar. Y el atacante puede lanzar este ataque en cualquier momento. No hace falta que esté presente cuando el dispositivo Bluetooth suplantado y el dispositivo Bluetooth objetivo estén comunicándose. No es necesario. Entonces, el tema es que aquí se abre un gran abanico de vectores de ataque, porque todos sabemos que dispositivos Bluetooth en el mundo se cuentan por billones. Los tenemos en móviles, en automóviles, en dispositivos médicos, sistemas de Internet of Things, pueden ser como iluminación, pues imagínate apagarle las luces a alguien y poder entrar sin ser visto, alarmas de seguridad, sistemas de edificios inteligentes para el aire acondicionado, la ventilación, sistemas de cerradura, que últimamente hay que se ponen en muchas casas para abrir vía Bluetooth, remotamente permitir el acceso a persona que te viene a, no sé, a cortarle el césped o cosas así. El traqueo de la app de COVID-19 que hablábamos en los episodios anteriores. Correcto. Bueno, pues el tema es que el fallo está en la especificación, el diseño del protocolo Bluetooth, como hemos dicho, has leído el estándar de 3.000 páginas, que permite realizar ataques de suplantación durante el establecimiento de la conexión segura. Realmente han encontrado, digamos, cuatro bulenabilidades. Las voy a mencionar brevemente. La primera es la falta de integridad en el establecimiento de conexiones Bluetooth, en el emparejado, lo que permite modificar capacidades del dispositivo suplantado, como por ejemplo, indicar que el dispositivo suplantado no soporta conexiones seguras, que intentan evitar un poco todos estos ataques. La falta de autenticación mutua, que en el modo seguro, que se llama Secure Connection, se es de procedimiento obligado, pero en el modo Legacy Secure Connection no es necesario, se permite la autenticación unilateral. Así que permite al atacante autoverificarse frente al dispositivo objetivo, y el dispositivo objetivo va a decir, ah, ok, estás verificado por ti mismo, muy bien. Esto igual sería un poco como el caso de un certificado SSL autofirmado. Tienes que creerlo sí o sí. Luego, la tercera vulnerabilidad es el cambio de roles de esclavo o maestro en cualquier momento de la negociación. Y esto es importante porque, relacionado con la vulnerabilidad anterior de autoverificación, un dispositivo Bluetooth puede autoverificarse solo si es el maestro. Pero si empieza como esclavo, no. Entonces, se puede establecer como, empezar como esclavo y luego cambiarse a maestro para autoverificarse. Y la número cuatro es la degradación del procedimiento de autenticación. Si los dispositivos empiezan, o de hecho, incluso se han emparejado previamente con el modo seguro Secure Connection, aunque se hayan emparejado previamente de esta forma, se puede forzar, sin la presencia del dispositivo suplantado, a que la autenticación sea legacy. Con lo cual, como hemos comentado anteriormente, no se fuerza la autenticación mutua. Bueno, entonces, con esto, lo que se consigue, como hemos dicho, es suplantar a un dispositivo previamente emparejado con el dispositivo objetivo. Aquí, igual, uno puede ver una limitación y es ¿cómo sabemos la Mac Bluetooth del dispositivo que queremos suplantar? Pues, una de las posibles soluciones es en el establecimiento de la conexión segura, este establecimiento no está encriptado. Como, por ejemplo, cuando se establece una conexión segura con un servidor HTTPS, el certificado, por ejemplo, SSL, se ve. se ven también las direcciones IPs, pues esto, snifando las frecuencias radio, Bluetooth, se puede ver también. Y ahí se puede ver las direcciones Mac. Entonces, cuando haya actividad en la frecuencia Bluetooth, uno puede estar escuchando y ver las direcciones Mac que se están utilizando. Y luego, cuando esta conexión, cuando el dispositivo que se quiere suplantar se desvanece, se puede iniciar el ataque. Y si no, también se podría intentar hacer un ataque de jamming a este dispositivo objetivo que se quiere suplantar y así impersonarlo. La otra que no comentan pero se me ha ocurrido es, bueno, intentar hacer un poco de fuerza bruta la dirección Mac Bluetooth, como hemos mencionado en un capítulo anterior en Tierra de Hackers, tiene, digamos, 48 bits, la mitad de los cuales se definen, una organización las define para diferentes fabricantes. Entonces, nos quedarían 24 bits, que, bueno, son, digamos, casi 18 millones de combinaciones, no es algo que se pueda cubrir en una tarde, pero bueno. Te quiero recordar que añades en las notas del episodio el link al protocolo del Bluetooth porque estoy convencido de que nuestros oyentes van a querer leérselo de pa a pe para entender todos los detalles. Seguro, lo vamos a poner y si no, se lo pueden imprimir un poco para cubrir las mesas que se mueven, así que son un poco inestables. Este ataque, como hemos dicho, permite la suplantación de un dispositivo previamente emparejado con el dispositivo objetivo. Lo interesante de esta vulnerabilidad es que se puede combinar con otra vulnerabilidad que los mismos investigadores publicaron el año pasado que se llama NOB, Key Negotiation o Bluetooth, que ataca la negociación de la clave de sesión, que es la clave que se utiliza para cifrar de hecho los datos intercambiados entre dispositivos Bluetooth, ya sean audio, ya sea vídeo, ya sean datos de otro tipo y permite que el atacante reduzca la entropía de esta clave de sesión de cifrado de entre 16 bytes hasta 1 byte que son 8 bits de esta forma pudiéndola adivinar mediante fuerza bruta con lo cual si el atacante realiza este ataque de reducir la entropía y la consigue luego lo que este atacante podría hacer en tiempo real y sin ser identificado es capturar pasivamente los mensajes cifrados descifrando este texto a texto claro y bueno incluso poder inyectar datos ya que se dispone de la clave de cifrado con lo cual esto está muy interesante solo comentar brevemente que estos investigadores utilizaron una placa de desarrollo Bluetooth de Cypress Semiconductor que cuesta unos 46 euros y un portátil con Linux así que bueno es algo que cualquiera podría hacer utilizando su software que de hecho han publicado en GitHub y que pondremos también en las notas interesante también que uno de las marcas afectadas es Cypress Semiconductor también pero también incluye otros nombres como Intel Apple Qualcomm Broadcom y Samsung comentar brevemente los dispositivos afectados que son los que no han sido actualizados después de diciembre de 2019 y bueno comentar que en los nombres de marcas que he mencionado los investigadores probaron analizaron 30 dispositivos diferentes con 28 chips Bluetooth diferentes y todos eran vulnerables la organización que se dedica a desarrollar el estándar de Bluetooth ha dicho que va a intentar arreglar el diseño en las futuras versiones para evitar la degradación del cifrado utilizado en las conexiones seguras para evitar que se inicie un cambio de rol maestro esclavo y colocarse en este rol en el inicio de la autenticación eso es de la parte de la organización de la parte de usuarios lo que podemos recomendar es que actualicen los dispositivos afectados con los últimos parches de seguridad que bueno de vez en cuando se vayan eliminando dispositivos Bluetooth de la lista de dispositivos Bluetooth previamente conectados que no se estén utilizando en estos momentos para evitar así que tengas una lista muy larga de potenciales dispositivos Bluetooth que se puedan suplantar y bueno y si no se está usando Bluetooth pues desactivarlo especialmente en zonas que se crean hostiles o cuando se viaja a algún país de dudosa capacidad perfecto pues pasamos a la siguiente noticia ya y esta pues nos quedamos en la política estadounidense y es que unos ciberdelincuentes hackearon la web de Grabman Shire Meiselas and Sacks que esto que suena así muy raro viene siendo un famoso bufete de abogados especialmente centrado en la industria del cine y el espectáculo este grupo de hackers que hackeó a este bufete de abogados se hace llamar Reville y aparentemente parece ser que hay indicios que son de Europa del Este la cuestión es que uno de sus abogados de los más conocidos que se llama Alan Grabman ha defendido a gente famosa como Elton John Lady Gaga el grupo U2 pero también gente como Mike Tyson Sofía Vergara Robert De Niro o sea que lleva casos de gente muy muy famosa y evidentemente contiene y tiene acceso a información muy confidencial la cuestión es que este grupo de hackers consiguieron extraer 756 gigas de información que incluían entre otras cosas contratos e emails entre las estrellas del espectáculo y los abogados han publicado una de las capturas de pantalla con el contrato de Madonna con uno de los contratos de Madonna esto es supuestamente por lo que he estado buscando en prensa no he visto que realmente esto la gente que lo ha publicado haya podido verificarlo pero la cuestión es que en Twitter han publicado varias capturas de pantalla que parecen reales y lo que piden es un ransom de 21 millones de dólares la cuestión parece ser que Rebil es decir el grupo de hackers dijo que les daban una semana a este bufete de abogados para pagar estos 21 millones de dólares y que ellos solo ofrecieron 365 mil dólares esto a Rebil al grupo de hackers no le gustó y como castigo el siguiente tweet a la semana fue doblar el dinero que pidieron a 42 millones de dólares con el siguiente mensaje y cito textualmente el ransom acaba de doblarse a 42 millones de dólares la siguiente persona sobre la que publicaremos información será Donald Trump hay unas elecciones inminentes y hemos encontrado un montón de trapos sucios más adelante unos días más tarde añadieron señor Trump si quiere seguir siendo presidente dales con un palo a esta gente si no podrás olvidarte de esta ambición para siempre y a tus votantes podemos informaros de que después de tal publicación no querréis volverlo a ver como un presidente el ultimátum es de una semana esto lo han publicado en cuentas de twitter que intenté visitar pero ya han quitado los perfiles y según publica Page Six que es un diario parece ser que Trump realmente nunca fue cliente de este bufete de abogados lo cual podría querer decir que este grupo de hackers efectivamente tiene información sobre muchas estrellas pero que han tirado de Donald Trump pues para meter más presión también es cierto a la vez y esto ya opinión personal que este presidente debe tener me imagino yo bastantes pufos y trapos sucios con mucha gente y sí que podría ser que uno de los clientes de este bufete de abogados haya sido denunciado o haya denunciado a Donald Trump y por tanto haya información referente a él ellos nunca dijeron que Donald Trump haya sido cliente solo que tenían estos trapos sucios el FBI consideró esto como un ataque un acto de terrorismo a nivel internacional lo cual prohíbe al bufete de abogados negociar con estos delincuentes lamentablemente estaba esperando y estaba pendiente de a ver si había algún desarrollo en esta noticia si tuiteaban algo pero creo que este ultimato de esta semana aún acaba dentro de unos días o sea que actualizaremos el twitter de tierra de hackers que os invitamos a seguir arroba tierra de hackers con más información ya sea de trapos sucios de Donald Trump o si hay silencio y aquí no ha pasado nada la cuestión que es que este grupo ya tiene ya tiene un historial de hackeos el año pasado hackearon a Travelex que es una es una empresa que se dedica a temas de pagos y de divisas de diferentes de diferentes países la cuestión es que Travelex sí que pagó pagó 2.3 millones de dólares en bitcoin a este grupo de hackers lo cual me quiere decir que este grupo de hackers se dedica a infectar todo lo que pueda no fue un ataque específico a este bufete de abogados que sabían que a lo mejor Donald Trump tenía información lo cual se podría esperar de un actor a nivel gubernamental sino que están hackeando todo lo que puedan y ya está pero veremos veremos a ver qué pasa y si salen nuevos trapos sucios del presidente Trump madre mía pero con tantos gigabytes de información van a tardar van a tener chicha para largo sí efectivamente y pondré un enlace en las notas del episodio a uno de los artículos que estuve leyendo para preparar la noticia donde tenían las capturas de pantalla porque ya digo se borraron los tweets y en una de ellas se veía pues pues una carpeta de María Carey otra de de varios raperos famosos o sea que había bastante gente no se veía nada de Donald Trump pero ya digo en los próximos días deberíamos deberíamos enterarnos a ver de qué pasa ok muy interesante también pues la siguiente que yo traigo es Thunder se llama Thunder Spy le quería hacer un poco la intro interesante a ver tenemos que trabajarnos los efectos especiales que todavía no tenemos ninguno ya llegaremos a eso ya llegaremos pues como digo se llama Thunder Spy y afecta a interfaces Thunderbolt un investigador de la universidad tecnológica de Eindhoven en Holanda ha publicado siete vulnerabilidades que permiten a atacantes robar datos de sistemas que tienen puertos o interfaces Thunderbolt incluso si el disco de almacenamiento está cifrado y el sistema está bloqueado o en modo dormido o en inglés slip que es suspendido en RAM en este modo el sistema todavía tiene algo de electricidad a los componentes electrónicos la explotación de las siete vulnerabilidades como digo conocida como Thunder Spy requiere acceso físico al dispositivo objetivo este conector es el conector típico formato USB-C que hemos visto sobre todo en los Macs últimamente pero solo el que tiene el símbolo del rayo de Thunderbolt si no es solo USB en algunos MacBook Pros por ejemplo no se ve este símbolo así que supongo que habría que ir online para ver si realmente es Thunderbolt o no pero básicamente la mayoría de los últimos MacBook Pros todos llevan Thunderbolt habilitado el investigador ha detallado nueve escenarios de ataque diferentes que permiten como hemos dicho antes a un atacante con acceso físico robar rápidamente datos de unidades cifradas y la memoria también esto se puede utilizar en un escenario de ataque de sirvienta malvada o Evil Mate como en inglés se diría todo lo que la sirviente malvada necesita hacer es desenroscar y sacar la placa posterior del sistema en este caso un portátil conectar un dispositivo de programación de una flash SPI que es una interfaz específica de comunicaciones con memoria flash reprogramar el firmware Thunderbolt de la controladora que reside en esta memoria flash y bueno luego volver a colocar la placa posterior y disfrutar del acceso total al sistema objetivo comentar brevemente que la interfaz Thunderbolt es una interfaz hardware diseñada por Intel y Apple para permitir el acceso externo a los buses internos de alta velocidad como PCI Express utilizados por discos duros interfaces de red capturadoras de vídeo tarjetas gráficas sin tener que acceder de forma interna al sistema y abrirlo vamos pareció una idea interesante pero últimamente con todas las vulnerabilidades que han salido no lo parece tanto mencionabas que había que hacer varios pasos quitar básicamente la tapa del portátil enchufar esto reprogramar el firmware esto que suena así como muchos pasos realmente ¿cuánto tiempo llevaría? esto según dicen si lo sabes hacer cinco minutos en cinco minutos ya lo tienes aunque hay otro ataque este es uno de ellos porque aunque aquí hay bastantes números hay siete vulnerabilidades nueve distintos escenarios de ataque pero yo creo que se pueden agrupar en dos uno sería que requiere el acceso físico al dispositivo de forma interna para poder reprogramar el firmware que con esto lo que se puede hacer luego ahora lo voy a explicar los diferentes tipos de ataque y el otro sería no hace falta abrir el sistema el portátil porque si hay en alcance físico hay algún dispositivo Thunderbolt que se ha conectado previamente al sistema que se quiere atacar se puede coger este dispositivo Thunderbolt previamente autorizado a conectarse al sistema objetivo se puede extraer el identificador de dispositivo Thunderbolt clonarlo en otro que tenga el atacante y utilizarlo para atacar el dispositivo objetivo con lo cual en este segundo escenario de ataque no requeriría abrir el sistema comentar que los ataques a Thunderbolt o de acceso a memoria directos como se llama Direct Memory Access en inglés DMA no son nuevos y los hemos tenido casi por los últimos 10 años estos riesgos ya han sido demostrados anteriormente pero se basaban en ataques un poco más limitados que fueron arreglados por Intel con adiciones al Thunderbolt como security levels y autenticación criptográfica de las conexiones en el 2011 hubo una herramienta o ataque llamado Inception y en 2016 uno llamado PCI Leech o PCI Leech que permitían utilizar dispositivos maliciosos que suplantaban a dispositivos autorizados el año pasado hay otra vulnerabilidad que se llama Thunder Club del mismo investigador de esta vulnerabilidad Thunder Spy que afectaba a dispositivos Mac, Linux y Windows y se basaba en engañar a las víctimas para que acepten un dispositivo malicioso como uno de confianza Thunder Spy por otro lado rompe el hardware y el protocolo de seguridad Thunderbolt sin necesitar interacción de usuario esto es posible incluso cuando se siguen las mejores prácticas de seguridad cuando se tiene el ordenador bloqueado cuando se configura Secure Boot cuando se utilizan contraseñas seguras de BIOS y sistema operativo incluso cuando se tiene el disco duro cifrado las vulnerabilidades como hemos dicho son siete la primera es esquemas de verificación de firmware inadecuado el firmware reside como he dicho en la memoria Flash SPI aunque la autenticidad del firmware no se verifica al iniciar el sistema o al conectar un dispositivo con lo cual se puede utilizar luego para abusar en escenarios de ataque esquema de autenticación de dispositivo débil uso de metadatos de dispositivos no autenticados ataque de degradación utilizando compatibilidad con versiones anteriores uso de configuraciones de controlador no autenticados deficiencias de la interfaz Flash SPI y que no hay seguridad de Thunderbolt en Bootcamp los dejo ahí no voy a entrar en más detalle porque nos podríamos alargar comentar que el material que se ha utilizado es un programador SPI en este caso se llama Bass Pirate que vale alrededor de unos 40 euros y un sistema que se llama Akiteo PCI Expansion Box que permite interactuar con la interfaz Thunderbolt en total alrededor de unos 400 euros si no llega los ataques el resumen sería las vulnerabilidades permiten a un atacante como escenario de sirvienta malvada el hipotético empleado de hotel que obtiene acceso físico a un ordenador desatendido deshabilitar los controles de los niveles de seguridad de Thunderbolt para crear identidades arbitrarias de dispositivos Thunderbolt en el sistema este escenario requiere acceso interno a la memoria flash y por SPI acceder bueno de hecho lo que se hace es se extrae el firmware de la controlada Thunderbolt se identifica una zona de memoria en este firmware que se llama DROM de Device Read Only Memory donde se almacenan todos los identificadores de los dispositivos Thunderbolt que se han conectado previamente se añade uno que el atacante controla y se vuelve a reflashear en el portátil de esta forma cuando se conecte el dispositivo del atacante el sistema objetivo lo aceptaría la otra sería como he dicho anteriormente clonar dispositivos Thunderbolt previamente autorizados por el usuario no hace falta abrir el portátil con un dispositivo Thunderbolt que esté encima de la mesa cerca del portátil entendemos que se ha conectado anteriormente lo conectamos a nuestro sistema obtenemos el identificador Thunderbolt lo clonamos en un dispositivo Thunderbolt nuestro y ya podemos acceder conectarnos al dispositivo objetivo con el acceso interno también se pueden hacer temas adicionales como anular las configuraciones de nivel de seguridad que esto vamos deshabilita toda la seguridad Thunderbolt deshabilitar completamente la seguridad Thunderbolt quitando los niveles de seguridad y bloquear las futuras actualizaciones de firmware se puede activar una protección de escritura de este chip de firmware para que no se pueda actualizar en el futuro y también se puede restaurar la conectividad de Thunderbolt si el sistema las interfaces de Thunderbolt están restringidas solo para permitir el paso de USB y DisplayPort que esto se puede configurar como medida de seguridad pero se puede saltar con este ataque total el objetivo final es obtener conectividad a los buses internos del sistema PCI Express para realizar ataques de acceso directo a la memoria uno de los ejemplos que el investigador enseña en uno de los vídeos en YouTube que ha publicado le permite cargar un módulo de kernel para Windows para bypasear la pantalla de login lo que enseña es que bueno como hemos dicho tiene que abrir el portátil tiene que reprogramar la flash del controlador Thunderbolt luego se conecta con un dispositivo Thunderbolt que permite que está autorizado carga este kernel este módulo de kernel y solo le da el enter con una contraseña vacía y ya puede acceder al sistema Windows comentar brevemente los dispositivos afectados que son todos los fabricados antes de 2019 y que no incluyen la protección de kernel DMA de Intel los dispositivos Apple Mac de 2011 y antes exceptuando los MacBook Pros con Retina Display y bueno también comentar que pueden haber más que igual no se han identificado pero el investigador ha publicado una herramienta llamada SpyCheck publicada en GitHub que permite determinar si tu ordenador es vulnerable o no y si es posible habilitar la protección kernel DMA de Intel en la máquina afectada o sea que tú lo que estás recomendando es que la gente ejecute código de un investigador que ha sido capaz de hackear ordenadores ejecutando código muy bien hombre supongo que tiene dignidad y una reputación que cultivar y supongo que no va a ser malicioso las famosas últimas palabras tendrá dignidad evidentemente hay investigadores con cierta reputación el hecho de que el código sea open source de todas formas yo creo que invitamos a los oyentes a ser prudentes y mirar no vaya a haber ahí un poquito de shellcode en medio de todo de todo el código fuente y al final el remedio sea peor que la enfermedad no nos hacemos responsables de las recomendaciones desde tierra de hackers solo las mencionamos como ideas voy a entrar a comentar los dispositivos no afectados son los sistemas que proporcionan exclusivamente puertos USB-C obviamente no tienen Thunderbolt son los que tienen no tienen el símbolo del rayo como mencionado anteriormente interesante el tema de que los dispositivos Microsoft Surface no incluyen Thunderbolt por lo cual en este caso Microsoft se lleva un punto para ellos y bueno luego comentar los dispositivos que tienen protección de kernel direct memory access de Intel que no son muchos y esta tecnología se limita a ordenadores fabricados desde el 2019 aún y así esta tecnología kernel DMA si bien evita cualquier impacto adicional a través de DMA las vulnerabilidades de Thunder Spy restantes que son parecidas a ataques VAT USB como suplantación de dispositivos no las prevendría y los usuarios se preguntarán ¿y cómo puedo prevenirme de esta vulnerabilidad Thunder Spy? pues no se puede arreglar vía software requiere rediseño del hardware así que a comprarse nuevos dispositivos que vengan de Intel o Apple luego temas un poquito más software o de configuración en este caso si se tiene la intención de utilizar Thunderbolt se recomienda conectar solo usuarios propios Thunderbolt y nunca deben ser prestados a nadie desconfiar de todo el mundo evitar dejar el sistema desatendido mientras está encendido incluso cuando esté bloqueado evitar dejar periféricos desatendidos de Thunderbolt garantizar la seguridad física al almacenar tu sistema que tiene interfaces Thunderbolt considerar utilizar la hibernación suspender a disco no evitar el modo de suspensión suspender a RAM o si no apagar el sistema por completo si no se tiene la intención de utilizar Thunderbolt se recomienda deshabilitar la controladora Thunderbolt por completo en Wi-Fi o BIOS y otro tema que me pareció interesante es cubrir los tornillos de tu portátil con un esmalte de uñas con purpurina para que sea más fácil identificar la manipulación del sistema que bueno casi nada hay un montón de cosas para hacer me ha encantado ese de es el menos sofisticado y quizá el más el más efectivo porque al fin y al cabo es obligatorio que quite los tornillos y si se hace de manera sutil pues oye echar un vistazo rápido si uno se ha dejado el portátil en el hotel o así para verlo pues me parece lo más sofisticado lo más efectivo lo que se recomienda es que cuando pongas la purpurina hagas una foto porque la purpurina es muy difícil de imitar el patrón que deja que bueno que bueno me ha encantado esa pues nada nos vamos a la siguiente noticia y parece ser que Apple no da no da abasto y iOS 14 está disponible está disponible para la gente que sabe dónde buscarlo porque resulta que algunos investigadores y hackers tienen acceso a esta versión que se supone que tiene que salir en septiembre si sigue el calendario que normalmente sigue Apple para hacer este tipo de publicaciones de nuevas versiones del sistema operativo es que de hecho no hay ni siquiera una beta pública de iOS 14 salió hace dos días creo la versión 13.5 que incluye la famosa API esta para prevenir el COVID-19 y poder rastrear a la gente que está infectada la cuestión es que no hay realmente confirmación por parte de la presa especializada pero fuentes creíbles de la comunidad de jailbreak que hay muchos de estos hackers y expertos famosos si han obtenido una copia y creen que lo que sucedió es que alguien obtuvo un iPhone 11 con esta versión de iOS que todavía no ha sido publicada instalada en él y esa versión está fechada de diciembre de 2019 parece ser que lo que se sospecha es que alguien ha comprado a un proveedor de Apple en China pagando miles de dólares este dispositivo y lo que ha hecho es que como era un dispositivo que está configurado para desarrolladores de manera efectiva lo que está ruteado entonces extrayeron la imagen de iOS 14 y la han repartido a través de la comunidad de jailbreak cuando varios medios intentaron comunicarse con Apple Apple declinó a hacer ningún tipo de declaración la cuestión es que handles de Twitter se utilizaban para pasarse este tipo de información una cosa que yo no sabía era que se utiliza un hashtag que es Apple Internals para intercambiar todo tipo de documentación y hardware que se filtra de Apple yo esto no lo conocía a partir de ahora me voy a añadir ese hashtag insisto Apple Internals y de hecho es así como esta imagen esta copia circulaba a través de Twitter como decía una cuenta de Twitter que se llama Unknowns21 dice a ver si de quien ha liqueado esta información y cuando uno de los medios especializados que se llama Motherboard contrastó los detalles que le estaba dando el usuario detrás de esta cuenta lo contrastaron con tres expertos en seguridad de Apple y efectivamente tenía muchos conocimientos sobre iOS 13 y iOS 14 y parecía una fuente fidedigna otro handle que este sí todavía está activo cuando fui Atomic Fag compartió de hecho la copia esta con Motherboard para que la pudieran analizar una de las curiosidades es que dos días más tarde de que saliese esta publicación de que iOS 14 se había publicado la comunidad de Jailbreak sacó un Jailbreak que funciona en todos los dispositivos de Apple y incluye incluso la versión 13.5 que como decía acaba de salir hace unos días de hecho yo creo que es el primer Jailbreak que funciona en todos los dispositivos y por encima en la versión más actual la sacaron el mismo día que Apple publicó la nueva versión evidentemente para que Apple no tuviese tiempo de reacción para poder arreglarlo lo curioso es que esta vulnerabilidad se utiliza un Zero Day que es desconocido para Apple y esto lo mencionaba un investigador muy famoso en esta comunidad Pound2 to Own y él comentaba que probablemente le llevará a Apple dos o tres semanas encontrar este Zero Day probablemente estén los ingenieros reverseando el Jailbreak en Apple trabajando a toda máquina fines de semana para encontrar esta vulnerabilidad y parchearla porque al fin y al cabo a pesar de que estos investigadores lo han utilizado para algo yo me atrevería a decir positivo que es tener la capacidad de hacer un Jailbreak con teléfono evidentemente estas vulnerabilidades también se pueden aprovechar con objetivos maliciosos e infectar teléfonos ya sea de manera masiva o por parte de gobiernos para gente muy específica otro investigador muy famoso Patrick Wardle tuiteaba que la copia que él también obtuvo contenía una carpeta llamada Apple Internals que es como el hashtag y resulta que esta carpeta contiene lo que parece ser herramientas internas de Apple por testear para testing de hecho una de las carpetas era Fassers y sería la primera vez parece ser que se podría tener acceso a no solo a la imagen esta que decía de Apple de una versión del sistema operativo que no ha sido publicada sino a las herramientas internas que se utilizan en Apple para hacer testing de ello mucha gente en Twitter comentaba estaba leyendo que Apple se merecía esto y es que resulta que ha habido mucha polémica hace meses porque los investigadores no me refiero a delincuentes me refiero a investigadores a hackers están muy molestos con Apple porque Apple denunció a Corellium que es una empresa que básicamente facilitaba el estudio del sistema operativo de Apple a través de virtualización y Apple acabó denunciándole por no recuerdo qué es lo que ellos decían pero no sé si era un tema de propiedad intelectual creo que era lo que Apple alegaba la cuestión es que fueron a por Corellium que era muy utilizado por investigadores para estudiar vulnerabilidades en iOS sí también creo que en marzo también salió el proyecto Sandcastle de Corellium que permite en iPhone 7 correr Android así que no creo que estén muy contentos los de Apple si se puede utilizar otro sistema operativo qué bueno pues eso no lo sabía la verdad es que esta gente de Corellium es espectacular o sea las cosas que consiguen hacer y las herramientas que son muy útiles para investigadores por supuesto que como todos seguramente hay actores maliciosos aprovechándolas pero esto es como el ejemplo del cuchillo que lo puedes utilizar para cortar carne o para matar a alguien la cuestión es que la comunidad de investigadores está muy furiosa con Apple por haber tomado acciones legales contra esta empresa legítima y ahora pues está aplaudiendo el hecho de que hayan perdido o hayan liqueado pues el sistema operativo que aún queda muchos meses para que salga y esto yo creo que como lección es básicamente que la cuestión de los insider threats de los riesgos internos no solo tenemos a hackers externos que pueden comprometer nuestra empresa sino que nuestra cadena de suministro nuestros proveedores nuestros agentes de ventas toda la gente que forma parte de tu corporación de tu empresa también supone un riesgo para ti y la prueba es que solo ha costado un par un par de miles de dólares el tener acceso a esta versión del sistema operativo pues muy interesante como has dicho los investigadores de Apple deben estar currando non-stop este fin de semana así que les mandamos unos saludos si nos están escuchando y que lo encuentren rápido la siguiente noticia que quiero comentar es una sobre una ransomware bastante inusual es un ransomware que unos investigadores de Sophos han descubierto han indicado que atacantes están utilizando el ransomware RagnarLocker de una forma un tanto inusual el ransomware no es nuevo solo es la forma inusual en la que los atacantes lo están utilizando lo están corriendo en una máquina virtual que ejecuta Windows XP llamada Micro XP uno dice pero Windows XP a estas alturas de siglo bueno pues estos atacantes utilizando técnicas que bueno que incluso un equipo de red team utilizaría después de infiltrarse en la red objetivo y obteniendo acceso administrativo típicamente vía Remote Desktop , o Terminal Services en Windows y utilizando políticas de configuración de Windows GPOs Group Policy Objects descargan la máquina virtual que contiene el ransomware dentro junto con el instalador de Windows el archivo MSI del software de virtualización VirtualBox de Oracle para instalar VirtualBox y de esta forma poder correr y ejecutar la máquina virtual durante la ejecución el ransomware durante la instalación de todo este software digamos el ransomware hay unos scripts que borran las copias de seguridad de los volúmenes Shadow Shadow Volumes para que no se puedan restaurar los documentos cifrados luego se configura el hipervisor de VirtualBox para que la máquina virtual pueda acceder a cualquier unidad de almacenamiento conectada o mapeada vía red luego el ransomware hace lo suyo encripta los archivos en la computadora en el ordenador host y deja una nota de rescate pidiendo dinero para restaurar los datos cifrados esta es una táctica que un poco se denomina Living of the Land porque evita la necesidad de descargar herramientas maliciosas específicas y utiliza herramientas que vienen por defecto en los sistemas comprometidos de esta forma se permite a los atacantes trabajar más sigilosamente posible sin activar ninguna alarma de seguridad se supone como digo que todo esto era para evadir las suites de antivirus y detección de intrusos ocultando el código malicioso en una pequeña máquina virtual aunque Sophos dijo que se ha detectado alguna infección de este tipo comentar que es curioso que la carga útil del ataque el instalador ocupa 122 megas la imagen virtual 282 megas todo para ocultar un ejecutable ransomware de 49 kilobytes bastante un tinglado bastante profesional y nada comentar como dato adicional que los actores detrás del Ragnar Locker atacaron la red de energías de Portugal y afirmaron haber robado 10 terabytes de datos confidenciales terabytes exigiendo un pago de unas 1580 bitcoins que son unos 14 millones de dólares amenazando con liberar datos si no se paga el rescate un poco relacionado con la noticia de los hackers también que comprometieron los datos que comentas esto anteriormente del buffet de abogados la verdad es que nunca había escuchado eso de un dropper que se descarga 200 megas pero la verdad es que esto es un poco la historia de siempre la carrera del gato y el ratón en la que los investigadores y los que se dedican a proteger los sistemas están siempre a la carrera de la gente mala que siempre está innovando y viniéndose con ideando nuevas maneras de poder comprometer sistemas y la verdad esto de descargarte una máquina virtual entera para a través de eso poder pivotar y comprometer el sistema me parece buenísimo y la verdad es que hoy en día con el ancho de banda que hay sobre todo si lo que lo quieres es para atacar a empresas pues tampoco es para tanto aunque sean 200 megas si supongo que al fin y al cabo estos atacantes piensan que virtualbox al fin y al cabo se usa en empresas y descargarse una máquina virtual en tráfico tampoco es tan sospechoso pero bueno claro discutible pues la siguiente noticia que traigo tiene que ver con redes sociales pero redes sociales en un nicho muy específico y es que resulta que untapped es una red social orientada a los amantes de la cerveza que yo no la conocía no sé si tú la conocías Alexis pero como amantes de cerveza pues a lo mejor deberíamos estar en ella o no por lo que voy a contar y es que esta red social la verdad es que tiene 8 millones de usuarios mayormente en Europa y Estados Unidos y una investigación muy buena de Bellingcat que ya hablamos de este grupo de investigadores que se dedica más al tema de Open Source Intelligence como decía han hecho una investigación en la que consiguen revelar información sobre personal militar e instalaciones militares usando haciendo uso de las funcionalidades de esta red social entro a detallar el porqué en esta red social básicamente de lo que se trata es de hacerte una foto con la cerveza o una foto de la cerveza en sí y hacer un checking básicamente oye pues estoy en Miami y me he tomado esta cerveza pues le voy a hacer una foto y hacer el checking el checking lo que se entiende es la geolocalización de donde estás una de las primeras cosas que se dio cuenta Bellingcat es que los sitios donde se hacía checking estaban ordenados en 900 categorías diferentes algunos de ellas de esas categorías donde la gente hacía checking algunos de esos sitios que estaban categorizados estaban categorizados bajo la etiqueta de bares gays clubs de striptease y esto todo es público porque al fin y al cabo es una red social lo cual lo que tú quieres es compartir con el mundo tus actividades consiguieron rastrear siguiendo los sitios donde la gente hacía checking por ejemplo a un piloto de drones norteamericano y en concreto se centraron en el hecho de que conocían ciertas bases militares y haciendo una correlación pues seguían a esta persona en qué sitios había hecho checking mientras se tomaba cervezas por ejemplo también consiguieron averiguar información sobre un oficial de la marina que hizo checking en una playa justo al lado de la cárcel de Guantánamo y tenía también check-ins tomándose cervezas en el Pentágono insisto esto cómo llegaban a saber no sólo por la localización sino a contrastar quién era específicamente la persona pues lo que hacían era con la información que habían sacado de esta red social cotejarla con otras redes sociales como por ejemplo puede ser un Twitter o otras donde ya había una foto de perfil un nombre y así podían saber específicamente quién era la persona por dónde se movía y averiguar todo tipo de información sobre él hay zonas como bases militares aisladas que tienen muy poca actividad porque una de las cosas que Bellingcat se dio cuenta es que uno podía hacer checking hasta con un margen de 60 millas lo que viene siendo pues tú podías hacer checking yo estando en un sitio pues en un bar que está como a 30 kilómetros sin embargo en bases militares que están más aisladas a lo mejor están en el desierto o simplemente a las afueras de una ciudad pues era podían contrastar de manera inequívoca que mínimo era personal del ámbito militar y luego como digo cotejando con otras redes sociales pues darse cuenta qué tipo de rango tenían en sus cuerpos militares la app utiliza de hecho Foursquare que era una app que yo creo que hace años era muy popular y básicamente esto es lo que hacía pues resulta que parece ser que ahora Foursquare su modelo de negocio es básicamente ofrecer toda la información que ellos tienen para otras apps para que la consuman entonces esta red social utilizaba la app y de Foursquare para hacer todo el tema de checking una de las cosas curiosas es que en Untapped en esta red social había específicas bases militares específicas o conocidas que no se podían buscar sin embargo se dieron cuenta que en Foursquare que es lo que utiliza esta red social si se podía por tanto concluyeron que Untapped como que era consciente de este problema porque al fin y al cabo ellos tienen acceso a toda la información y tenían algún tipo de lista negra sobre ciertas bases militares me imagino que sobre todo las que son menos conocidas para que no apareciesen en los resultados de búsqueda si uno buscaba por ejemplo oye quien quien ha sido la gente que se ha tomado una cerveza pongamos en el pentágono lo que pasa es que el pentágono evidentemente aparecía porque es muy conocido la cuestión es que consiguieron una manera en la que si podían acceder a esa información y la cuestión es que lo que vio es que en vez de buscar una zona específica podían buscar una cerveza específica entonces lo que hizo Bellingcat en vez de buscar quien se ha tomado una cerveza en este sitio buscaba quien se ha tomado una Heineken en esta zona lo que hicieron fue espufear el GPS y se colocaron en Camp Fairy Camp Fairy viene siendo una base experimental de entrenamiento de la CIA y aparecían Foursquare pero claro no aparecían UNTAP y la gente que había estado allí como decía ellos con el GPS se pusieron en la zona donde sabían que estaba este esta esta base experimental de entrenamiento y buscaron quien se había tomado una Heineken ahí y entonces así si empezó a aparecer gente que se había tomado esa cerveza allí o otras similares entonces con esto consiguieron averiguar qué gente qué personas específicamente qué perfiles habían estado allí la app también sugería otro tipo de contactos ya que eran amigos de esas personas y es que al fin y al cabo esta es una red social donde uno no solo sube fotos de sus cervezas sino que lo puede dar a me gusta amigos pueden comentar uno puede hacerse amigos de otros y entonces ahí se pueden entablar todavía más relaciones y por tanto sigue habiendo información más valiosa otra de las cosas que Belinka te muestra es que mucha gente al hacerse la foto o al hacer la foto de la cerveza claro en el fondo se veían las instalaciones internas de estas bases militares y en muchos casos incluso se llegaba a ver documentos que eran confidenciales tarjetas de crédito o incluso los pases de acceso a estas instalaciones claro la gente le saca la foto a la cerveza pero de fondo sale toda esta información por tanto la cuestión es que lo que hay que darse cuenta es que todo el contenido que estamos subiendo a internet estamos perdiendo el control sobre él y hay que ser muy consciente de ello de hecho esto me recuerda a como hace unos años creo que había sido Strava que era básicamente esta aplicación te ayuda a tener un historial de por dónde corres cuántas calorías consumes y todo esto y se utilizó para descubrir bases militares secretas ya que en el medio alguien no sé si se hackeó la base de datos o alguien se la encontró porque la dejaron abierta pero claro se extrayeron toda esa información con las coordenadas de gps y al ponerla sobre un mapa de repente en medio del desierto medio de la nada había un círculo de zona caliente donde había estado gente corriendo haciendo un círculo perfecto o sea un círculo más bien una zona que es la misma que a nivel arquitectónico sería la de una base militar ya sea cuadrada circular o lo que sea la cuestión es que esto era en medio de la nada de repente había pues 100 personas corriendo entonces algo tan que parece tan inocente como tener una aplicación que te ayuda a tener un historial de cuánto corres puede revelar información súper secreta que podría comprometer incluso la seguridad de un país si bebes no hagas check-in en las redes sociales pues nada vamos a pasar a la última noticia que va de misiles voy a comentar que Mitsubishi Electric fue comprometida en junio de 2019 por un grupo de atacantes conocidos como TIC o Bronze Butler que es un grupo patrocinado por el gobierno chino que utilizó una vulnerabilidad de cero de en el antivirus Trend Micro Office Scan esto este hecho en sí no es nuevo se publicó en enero de este año pero hay un desarrollo que queríamos comentar y quería un poco también refrescar el ataque en sí los atacantes tuvieron acceso a la red interna de Mitsubishi y pudieron robar unos 200 megabytes de archivos interesante porque en todas las noticias que hemos comentado en este episodio anteriormente los atacantes sacan terabytes de información en este solo 200 megabytes bueno ahora vamos a ver la importancia de estos 200 megabytes el ataque se originó primero en una filial china de Mitsubishi Electric y luego se extendió a 14 de las redes de la compañía la intrusión fue identificada después de que el personal de Mitsubishi Electric encontró un archivo sospechoso en uno de los servidores de la empresa la vulnerabilidad en sí que afecta a Office Scan permite la subida de archivos arbitrarios y directory traversal que es una vulnerabilidad primero difícil de traducir al español y segundo que permite acceder a cualquier tipo de directorio inferior o superior en la en la organización de directorios desde el directorio actual abusando de esta vulnerabilidad los atacantes pudieron subir y extraer archivos maliciosos de un archivo comprimido arbitrario a una carpeta específica de su elección en el servidor Office Scan lo que les permitió la ejecución remota de código y de esta forma controlar el servidor de Office Scan afectado no se indica realmente como lo hicieron pero bueno sabiendo que Office Scan tiene una consola web se me ocurre que igual pudieron subir algún tipo de archivo malicioso tipo webshell que luego les permitiría ejecutar comandos mediante el navegador o si no igual también podrían dropear algún archivo y reemplazar algún archivo de la suite Office Scan que utilice en su operación normal y la próxima vez que se ejecute pues ejecutaría el payload malicioso y bueno la otra alternativa es que igual han reemplazado de hecho algún archivo del sistema operativo o alguno que pertenezca a algún servicio del sistema y la próxima vez que el servicio se reinicie se ejecutaría todo esto lo comento porque Office Scan corre como el usuario como sistema en un privilegio elevado de hecho estaba pensando que en las vulnerabilidades anteriores que comentabas en las noticias eran ataques super sofisticados que no están al alcance de todos pero este que hablas como de más de vulnerabilidad web parece que cualquiera que se dedique a Back Bounty son todo vulnerabilidades de lowest top 10 pero que te permiten extraer información de misiles wow si como dices parece que inicialmente no tiene mucha importancia y se creía de hecho que los datos robados contenían básicamente información sobre empleados y no datos relacionados con los negocios de Mitsubishi sin embargo esta semana y aquí viene la actualización y lo nuevo que queremos comentar Mitsubishi ha declarado que esos datos podrían contener información relacionada con un prototipo de misil moderno el misil en concreto un proyectil de deslizamiento de hipervelocidad supersónica conocido como HGV de las siglas en inglés fue documentado en archivos que Mitsubishi preparó para presentarse a una licitación de servicios probablemente del gobierno japonés y bueno comentar de hecho que incluso habiendo sido comprometido y robado estos datos Mitsubishi no ganó la oferta de servicios tampoco así que pobre doble fallo lo que más me gusta lo que más me gusta de esta noticia es que yo creía que Mitsubishi hacía frigoríficos no misiles o coches también pero nada misiles y bueno este prototipo de misil quería comentar que también interesante está siendo desarrollado no solo en Japón sino en Estados Unidos China y Rusia y de ahí que este grupo de origen chino con apoyo del gobierno chino supongo que se interesará por Mitsubishi el gobierno japonés ha declarado que quiere estar preparado para proteger las islas remotas de Japón en medio de la asertividad militar de China en la región y por ello este interés en el desarrollo de este tipo de misiles comentar finalmente que esta investigación está en curso y cuando sepamos más al respecto os lo haremos saber en el twitter de Tierra de Hackers perfecto estupendo pues vaya manera para terminar este episodio dejar a los oyentes tranquilos aquí no pasa nada sus teléfonos comprometidos el bluetooth comprometido los misiles que nos van a llover a todos pues nada esto es Tierra de Hackers esperemos que nos sigáis escuchando a pesar de esto y como siempre pediros que compartáis el podcast con vuestros amigos con compañeros que comentéis en Apple Podcast en Evox que nos sigáis en Twitter y hacernos llegar sugerencias lo que queremos es hacer el podcast que queréis escuchar muchas gracias por escucharnos y nos vamos volando dentro de un misil o agarrados de él hasta el siguiente episodio si te ha gustado y quieres ayudarnos a seguir con el podcast compártelo con tus amigos y compañeros con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando también puedes seguirnos en Twitter Instagram y Facebook te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers Tierra de Hackers